Bueno chicos, estas son las runas con Ezreal ADC Inspiración, Cleptomanía, Calzado Mágico, Entrega de Galletas, Perspicacia Cósmica Y de secundaria brujería, Banda de Mana y Sabecina de Tormenta Y luego las tres chiquititas, las fuerzas adaptables, ataque, flexibilidad y defensa Id con Flash y Heal y bueno, vamos a ver que tal chicos No me digas Va, hazlo Es arte guapo, ¿qué pasa aquí con Karma DC? Con Karma DC, ¿no? Ay que bueno, a vos ya saludo mejor Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Ahora aquí estamos con Ezreal ADC, vamos a ver que tal chicos Como siempre os dejo las runas en la descripción en un link Y por nada más, vamos a ver que tal la partida Tenemos un Jin y una Lissandra en bot, ok Ya sabéis que estoy jugando con suscriptores, podéis saludar Hola Hola Me ha encantado ese Halo Intentar siempre si juegues con el real ya que ves con la runa eclestomanía Intentar siempre dar básicos o cursos o asimilar No tiene ni Flash ni Nine, pero... No tiene ni Flash ni Nine, pero... No se va Puto ser Ok Hostia, ha chinzao, va a morir, eh Estoy yendo, ha chinzao Aguanta... No, pero por ahí no No, habrá, a ver Mierda, nos has jodido No... Son nivel 2, ahí que te acuerdo Esto puede ir muy mal Ya, nos ha... Nos jodió Ah, qué puta Pues bueno, no pasa nada, chicos Un error lo tiene cualquiera Mmm... Uf, la putasca ahora O... No tengo nada de... No, nos pillamos esto Ya sabéis que con el real lo primero que se pilla es la lágrima Lo único que no me han llegado, evidentemente También es que han subido al nivel 2 Como han recibido asistencia Y han puxado la línea Ya, el... El team quiero afla A ver Ya Ten cuidado, eh, karma no... No queda más... Más vida Joder Me subo la E De segunda yo me suelo subir la W Pero... Ahora que estamos bajo mal Esa ni la base, yo creo Uy El Minion Se me fue Vale, buena A ver si puedo dar alguna Q a estos A uno de ellos A uno de ellos Vale, buena Vale, Lady He tirado la E, Diego Por si acaso No vaya a ser que se me... Coño No vaya a ser que se me lance Lissandra Sí Por eso Yo creí que se iba a tirar Va, que malo Dando un poquito de asco Por comisión Vale Me aprovecho a verlo un poco Vale, no salió tan malo No, puto Minion Ya sabéis que dais un básico Justo después de utilizar la E Así que... La he utilizado para... La gitar Voy, eh, voy, voy, voy Está muerto ya este hombre Mátalo, mátalo Bien Bien, de puta madre Tengo real, eh No ¿Me mata? Por si acaso He tirado real Porque digo Si me tiro una Q o algo Me mata Yo tenía el escudo y la Q Si no me matabas Te ponía escudo Me mataba yo He preferido no cagarla Digo, mira Tiro real por si acaso Porque es que No sé si te has dado cuenta Pero se ha empezado a mover Muy raro Y digo Yo creo que está esperando A tener la Q o algo Yo me saqué Si iba a ir hacia la Q Por eso estaba atento ¿Pusamos esto o no? Tengo que pus... Sí, sí, pusé ahí Y me piro Me hizo la lágrima ya Ya sabéis chicos Es muy importante la lágrima Con el real De primera Sí o sí No me acuerdo Uf, menos mal Vale, muy buena, tío Ha estado bien, ha estado bien Chócala, tío Chócala No, eh No la ha chocado, tío Las cosas, ¿no? No la ha chocado, tío Eso en mi palo son pueblos A mi lado No, tengo pocas vidas No paso Yo no leo libros O sea, si era una saludación Porque no lo hubieras que ver Un saludo, Antonio Gracias por verme directo Dime Dime Dime, dime Ya has dicho algo Sí, que el item que he pingado Que eso puede venir bien con karma Ahora miro Que es en plena acción Pero no sé, Hato cae Está muerto, está muerto Voy, 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 voy Cabrones Dios, que hostias le da Hijo de puta Qué mal Falla mi Falla el ACO Muy bien Pene, perdido un guardi Tiene Tiene ¡Vivo, vivo, vivo! Wow, así mete también el otro Hostias Ten cuidado, eh Ten cuidado Vale Por eso te he dicho Ten cuidado Joder, hostias Que si te matan, eh, loco Te puedes ir a W ahora, ¿no? He perdido el gordo No lo he pasado, eh Fuck Joder macho, maldita Q Usaría esto y no vamos a... Uff... Para no decir una palabra manso Oh Oye que muy mal Yo creo que yo me puedo ir a Lissandra, ¿no? A ver, ¿qué? Si viene por aquí Te voy a barrigar aquí Tengo la E, tengo la E, no, bueno, es real Digamos que le puedo llegar a joder mucho a Lissandra Lissandra no se ve muy bien El Teemo no lo veo ¿Está ahí? ¿Está ahí? Ah, está aquí ¡Hala! Si me he puesto el Spur No, la R No, la R Está la pasiva U No me esperaba el flash ese Pero bueno, está... No está mal Cosas que pasan, chicos Pegan a pasada No, la R No puse tanto Yo no sé por qué coño he comprado botis Yendo con este No, cabrones No, cabrones No puedo tirarlo ahora Pero... Yo creo que me lo voy a guardar mejor Nada, no guardar Nada, no guardar Voy Vale, tiene flash Pero bueno, a ver si no se va a bot No, no se Acabe de poner un guarda aquí No, se la acaba de romper Se la acaba de romper Es ese bot, eh Por si acaso Vale, voy, eh Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti Vale Estoy yendo, estoy... Dejadmelo, dejadmelo No, dejadmela kill Vamos, buenisima Muchas gracias, chicos Vamos a hacernos el Drake Me ha costado hasta a mi dejársela Jajaja Nada, muchas gracias Es que... Me viene bastante bien la kill Y mente, no tires la Q No tires la Q Vale, hay que más dragón ahora Puta madre Joder A ver si se me olvida lo de la navada O sea, la navada no... Lo de las cuerdas ahora Se me olvida A ver si se me olvida A ver si se me olvida lo de las cuerdas Se le escucha muy... Se le escucha con mucho eco, ¿no? Se le escucha con mucho eco, ¿no? Ya Te he tirado al real, eh Que pesado es este juego Va, me lo lleva con el... Buenisima, vámonos La putada es eso Te has llevado la kill Pero bueno, ha estado bien Si, me parece por aquí Muy buena Tengo la ulti, ¿vale, chicos? Por si acaso alguien está ahí casi muerto, tal? Que no se os olvide, eh Que para eso tenemos el chat de voz Mira, está Camille, eh Si, 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 si No, no, no Créeme, es Camille Tiene la ulti Con la ulti Olvídate Mira el Teemo Mira el Teemo Si Sao, si vas, te pongo una... ¿Qué? Que he tirado la ulti, dices, ¿qué? Yo tengo mana ¿Está qué? Teemo, por ahí No sé, yo he tirado la ulti Te he escuchado lo de Teemo Oup Aú, no me jodas, loco Es que siempre había ido un toque Buenísimo la tiba Chocala tiba No, que justo... Justo, no te acuerdas hace un momento que he dicho Avisarme si alguien se va con poca vida que tengo la ulti Y ha dicho el otro, creo que Teemo está por ahí Y no le he escuchado bien, pero le he dicho Pues la tiro, y la he tirado por tirarla Y le he dado justo Y mira que no le iba a tirar Es porque además no le escuché bien Dije, no sé si ha dicho que Teemo está ahí o Ten cuidado, ten cuidado ¿Ves? La ulti Hay que tener hostias, a mi lado Esto es mucho daño, pero lo pongo en el culo Nada, ¿ves? No nos tenemos que meter, Karma Ahí no te tienes que tener metido Estás jugando demasiado, demasiado agresivo Piensa que es real No tengo ulti, si no está Te está yendo la pinza No tiene re ninguno de los dos Joder, el Teemo me está acazar Dejale Pusear, dejale Pusear Vale, buena Si, le voy a dejar Pusear, ahora vamos a por ahí Porque sea exagerado A mí que está aquí, eh Está yendo ahí, tele Pero mira, mira lo va ahí A guardarlo con Z y todo Está entrando Vale, buena No, eh, bueno, vale No puse la línea Se la sigue, está pusiando Se ha hecho invisible Tengo ulti, eh, chicos, por si acaso Por si vuelve a pasar otra vez Que alguien se va Oh, que la Z Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Es que Karma, tienes que tener mucho cuidado jugando tan agresivo porque si hay minos delante me hacen counter todos Joder No puedo con ese No puedo con ese, tío No puedo Vale, Camila está en bot, ¿vale? Ten cuidado Karma Que tiene ulti Camila Vale, se acaba de quitar lo de las torres, quizás tío Vale, para poner el guarda allí era aquí Pues no, era aquí A mí ya no me sale, eh Yo lo levanto para... No, era ahí O sea, se me queda aquí Sí, sí, mira Es que me salió la otra vez Es que hace dos partidas, tres partidas Es que se me queda visión Esta mañana me salió, por eso dije Ah, vale Y no, ahora no Que asco Un Kina, por favor Que te cajito si no Tengo la puerta Venden La puerta La puerta Ella, se me va a llorar Estoy muy contento Esperamos Estoy muy contento Que me voy a hacer Gr pasando No hay dinero No hay dinero Porque no hay dinero ¿Qué? ¿Tienes un warp normal? Calma, lo puedo poner ahí o no. No, tengo el pink warp. No, yo también tengo un pink, pero es que tampoco quiero gastarlo. No, ten cuidado tío. Toma, el heal, pero es que... Uff, menos mal que te tira del heal. Guau, tu, el heal, macho. Te has salvado la puta vida. Vale, ya tiro el heal. Uff, menos mal, macho. Puede salir al final, eh. Mucho. Tira el romper guard, chiquita, he chinizado. ¡Eh, eh, eh! Vamos a por Lissandra, he chinizado. Está medio muerta la pobre, no sé. Vale, he chinizado, jaja de puta. RS era. Vale, está bien, porque ibas 1-2, así que bien, bien. Está bien. Vale, tú haces eso, yo me hago el... La torre, ¿vale? Ya sabéis, chicos, que la W sirve para la torre. Señor, señorita, es real. Es real. No, ya que estoy, intento romper esto. Es que mira. ¡No! ¿Qué hago en la puta? Está por ahí... Ando Walfa. Está con unos malos. ¿Se suicidó? No. Ah, pero que estaba... Bueno, tampoco se lo iba a robar. Estaba acá medio, ¿no? Y Teemo. Entonces, no. Y se viene a tirar la torre, tampoco podía hacer mucho más ahí. Ah, pero en un momento creí que había sido solo Teemo. Digo, no jodas. Teemo se ha hecho el dragón al final y yo me cago en la puta. Tenía que haber ido. Pero no, entonces no. Ya sabéis, chicos, cuando... Cuando terminéis la fase de líneas, mejorabas del lugar amarillo al azul. Tiro la ulti, pero... Uy, no sé yo. Corre, coño. Vale. Es que me gustaría que no la rompieran aún. Tengo que aguantar todo lo que podamos. Joder, vas siempre rompiendo este ward. Vale. Vale, bien. Vale, tanquea tú, si quieres. Me están pegando a ti, ¿verdad? Ya, eso te iba a decir. Menuda mierda. No, me ha hecho gracia porque te has puesto toda la jueta y me han empezado a dar a mí. Joder. A la puta. Buenas, tiro. Está bien, gracias por... Es ese bot. Es ese bot. Vale, vale. Lo que tenemos que hacer ahora es que no rompan la torre, ¿vale? Tenemos que estar atentos a eso. Voy, voy, voy. 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 Vale, tenía ulti. Casi la tiro. Buenísima. Buenísima. Eh, heraldo, chicos. Heraldo. Heraldo. Rápido. Que si no se... Se va. Si la sigue muy delante. Pero es rejardear. Rejardear. Con visión. ¿Rejardeo? Lo que es que puede ser. Hostia, hostia. Estamos sin vida. Va a venir el timo, eh. Éjalo, éjalo. No puede hacer mucho aire. Nooo. Ese flash no, tío. Que estaba el otro. Qué putada. Ya, pero como se ha ido por aquí digo, a lo mejor se la sale. No, no sale bien. Qué putada. ¿Y saldrá a support? Es que... No. Va, va el me y va el timo, chicos. Lo otro. Bueno, no. Va, va, va. Lo sabe bien. La verdad es que esto era para los wards. Ups. Se me fue. Lo peor es como si hubo fue fase de lindas, al menos. Otra voz de un shell. Nada. Ya no puedo defender más. Tengo una puta. Vale. Ahora sí que no te puedo ayudar. Ah, mira. Se había vuelto el shell. No. Me quedas muy cuidado. No, no, no. Me quedas muy cuidado. No. Tengo muchas chas curadas, chaval. Voy a surviving. Me estoy, estoy yendo, claro. No, no. Siempre me veo una huna. Joder, una set aquí, me tengo en la puta. Llego un timo y caminado. Ostias, a la mierdá. Es el timo abajo, eh. Es el timo abajo. Mira, la caminada tiene que ir. Puta madre tío, por la puta Z esta de aquí, en serio Que puta mala suerte Joder Que putada tío Que asco No estaba seguro si es que me metió ahí la lichera Ah tío me saqué No si pensaba que estabas aquí ya Por eso me metió Chale una mano, chale una mano ahí Pensaba que estabas sin salviniendo, por eso me metió dentro Vale me pillo esto, me habría gustado el pierna este Ya pero bueno Que velocidad de ataque toclass, que sea Tampoco es que sea muy importante ver la velocidad de ataque con el real pero bueno Nooo, tampoco esta tan mal Además con el brillo, quieras que no Un bocado Un bocado ¿Por qué no? ¿Está bien? ¿No? ¿Y qué pasa el alojo? ¿O top? ¿O top? ¿TO? ¿TO? Con leptomanía vais consiguiendo objetos Potis y esa mierda Esa más de oro Bueno, así yo tengo el rojo, el de daño Pero no lo voy a usar, bueno, y el de AP No lo voy a usar hasta que no me pegue o algo así O vaya O esté a punto de pegar No sé yo esto de tirarlo aquí Ahora sí, utilizo las dos potis Para hacer más daño aún Hay que aprovechar ahora No me fío, vale Matado por culo Es que ves, menos mal que he tirado Y a un asito he matado Perfecto Vale, bien, worth, worth, worth Vale, bien Ha sido worth, ha sido worth Muy buena, tío Uff Se notan mucho las potis de cleptomancia O cleptomanía Es que aquí es cleptomanía En la ni en la se dice cleptomancia Creo recordar Si no me equivoco A la vez que lo hayan cambiado Un saludo estafador Un saludo Iván Un saludo Guido Un saludo Lorda Gracias por el paso, por el streaming Y pues eso chicos Tenéis que estar muy atentos a las A las potis que vais consiguiendo Con el real Y por si no sabíais Cuando tenéis la Bueno, la build entera Todos los Todos los espacios Rellenados De alguna De algún objeto Entonces las Potis que ganéis Las pociones que ganáis Eh Directamente las tomas el real, vale No tenéis que darle a tomar Ya, si, si Yo que hostia mete el Teemo Se ha tomado el ulti Muchísimo Tiene ulti? Cagill Es bien abajo, eh Hostia No, pero al seguido Tío, estaba yo Por eso Joder, con las setas de los huevos Coño Me cago en la puta Y este la gas Ya tengo un lagging Uy, Irelia, no Yo, o sea, siento el de aquí Yo, sé, siento el de aquí Tengo que ir a bot No la sentí Desde ese de aquí Por aquí viene el tío Me toma esta poti Ahora Para ver si hay wards Por aquí Eso Tené cuidado Bueno He tirado una ulti, vale Donde estás ahora, Darius Llegará ahora Me voy a quitar la vitale Mira de nuevo Ya, el último mete que fleo 12-4 va Hostia, puta Está cedeado, eh Chicas, tienes que defender mí Hay que hacerle un faucu al último en el amo Voy a intentar robar el raid Estaría bien Vale, voy a ir Estoy yendo desde bot Que alguien vaya a toba a defender Si puede Voy yo, voy yo Voy, eh He dado visión Para ver hasta aún más Joder, no tengo ni asist Me cago en la puta Tirar el medido Toma una mano, sí Míralo, se mete en la jugula Nada, se fue muy para allá Cago en la hostia Será cabrón Vale, ven Lo has visto, ¿no? Vale, ven Ya, pero no puedo hacer nada ahora Oh, buenísimos Muy buena Muy buena ¡No, la seta! Toma una puta ¡Puta seta, no! La cosecha Es que te aplica todo Todo, todo Qué asco, tío Mira que he dicho Guau, me he salvado Puto amo Pum Pisa la seta Son tres APs Así que Vamos a por Malmortius, ¿vale? Este es un ítem Que no se suele Coger a A menos que el equipo enemigo Sea mucho AP Y es que son tres APs Y Timo está fedeada Este va bastante mal Y Lissandra tampoco Haga mucho Pero Timo Me está jodiendo tanto Que ya solo por él Pille a Malmortius Luego Imaginaos que hay mucho tanque En el equipo Pues a lo mejor Si os viene bien Recuerdos de Dominic Por ejemplo O si tiene un equipo Que se cura muchísimo Y eso Pues a lo mejor Recordatorio Letal Por el tema de heridas graves Que jode Las curas Y eso Pero bueno Eso ya depende Del momento Del personaje Contra el que te enfrentes Vamos al equipo que hay Contra el que te enfrentes Voy a top, ¿vale? Estoy bien de top Muy bien Tengo ulti Así que avisadme Si necesitéis una ulti Por ahí Que un puto Timo Tío Mira que me está descojonando En plan de Guau Me he salvado Mena mierda Coño Está aquí Chara tú Susto Me lo he salvado Cabrón Solo no puede estar Solo no puede estar Solo no puede estar No puede estar solo O si Serio Van arriba Van arriba Estaba solo el Cheyraza aquí Pero se ha flipo ya Están subiendo Vale vale Ok Ok Es que es un problema El puto Es un problema Este Timo Lo que quita Joder Si quita Me he dado cuenta Yo voy a pulsear Vale Ya que estoy aquí Ten cuidado Que como pises Una seta Está muerta Yo te aviso Que antes No me acordé Yo del Timo Si no Me habría quedado Quieto Sin moerme Me lo has robado ¿Verdad? No Ah no Si Eso en si Palacias Chajas de puta Tardín Mira todo Te está haciendo Drake Vamos Oh hijo de puta Otra 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 Vale Es el flash De Jhin La acabo de ver Ha quedado grabado Mira está Está Camille Aquí eh Chicos Yo si quito Tengo ulti eh Y Le he tirado Así Si no le doy Debo ir a los minions Vale Perfecto Buenísima Vamos Chaval Putos Amos Ya se veis Chicos A la hora de romper torres Aprovechar Tanto la W Como Las habilidades en sí Gracias al brillo Yo intento romper esto Vale Vale Quito muchísimo Muy buena No Creí que Que cabrón Creí que iba a jugar más agresivo Se mueve mucho el cabrón este Tengo el heal Toma Te he tirado el heal No El puto Chena Tío Me ha jodido Tengo la mano Creo que me ha dado su ulti Tengo armadura Os he puesto Os he puesto Todo Tío Nada Ya ha sido Por meterme yo A la torre Como he visto Irelia Le he tirado al heal Y ha aguantado un poco más Digo Yo creo que Irelia Nos podemos hacer Allí Y no Pero bueno Que sepas que He gastado mi heal Por ti Irelia Chon 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 Te doy cuenta Te doy cuenta Que conste For you Así que hostia El angel Me vendría bastante bien Como cuanto de rentable Me sale a mi Comprarme una máscara A un Darius Es que A ver Piensa que Le doy Como Me dan ganas De pillarme De pillarme El heal infinito Pero no Me va a pillar El angel Piensa que karma Y al final Pagan una vez ¿Sabes? Voy a poner El... El... Sí, lo robo Os jodéis Voy a ponerlo No lo he comprado en mi vida 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 Lo que tienes que hacer mucho es pushear, la gente siempre intenta estar en teamfights y tal, pero a ver, si tu equipo es malo pues entonces tienes que tener en cuenta eso, pero si tampoco es tan malo. Tengo ulti eh, tengo ulti, tengo ulti, por si alguien se queda. A ver si a lo mejor se os escapa alguien, me lo decís y probamos a ver. Espera, chicos, yo diría de no pelear aun, porque estoy pulsando bot, si pulsamos bot y luego peleamos, el bot se termina rompiendo solo, termina pulsándose mas aun. Por favor, Jin está yendo a tope. Está a su red. Ten cuidado, vale, estoy yendo, estoy yendo. He tirado ulti eh, estoy yendo, porque tarde en llegar. Creo que con el teamfights, creo que con el teamfights, ya. Se la ha comido Darius y no la ha comido yo. Vale, perfecto. Aquí hay setas, hay setas por aquí, hay que tener cuidado. Por ahi he buscado yo, por ahi no hay. Por ahi ya no se, a partir de ahi ya no se. No se, me da miedo. Al menos he pulsado un poco bot, al menos, veis, os teniais que haber metido pero mas tarde. Tenia que haber pulsado un poco mas. Ahora estarian dando al inibi, los minions. Se me ha metido muy rápido. Pero bueno, no pasa nada. Vale, ya tengo el angel. Perfecto. Pan, pan, pan. Hey, un saludo Dope. Un saludo Dope. Mira, esta poniendo setas ya, el cabron este. Lena, no tengo huevos. Mira que me jode. Ya, ya, si hay un, hay una setita por ahí. Ten cuidado Irelia. Esta sola, ahí, esta tollo en setas por ahí eh. No, si no pretendo moverme mal. Ya esta bien. Gracias bien. Ok, y para no. Ay. Un polio. Si, yo creo que podemos con el. Hay una setas aqui, hay otra. Vamos por este, no? Si. Yo creo que podemos con el. Le puedo ronetizar y todo eso. Al revo. Va, te espero. Vamo a tirar una setas aqui. Y las setas aqui, setas aqui. Y va para abajo. Y va para abajo. Vamos bien. Como corre el cabron, tio? Joder Menos mal que me fui hacia atrás como hice antes En plan Me ha quitado una menaza Si no me habría matado No tendría al ángel ahora Salió gordo Me ha tirado la Q no sé porque Coño porque lo vais a matar antes pero O sea es que le toco mucho ajo Con la cosicha Rampedle el inibi Hay dos muertos Y además los muertos Tenía que haber ido a por el inibi Se va en baron Se va en baron Puta muerte La camión no tiene que ser un problema Demon rojo ahora si Demon rojo Vale al menos He pushado esto vale Seguimos seguimos Buah aquí esto estaba lleno de Zetas Voy a jugar en plan Zetas tío Joder Voy para allá No pero porque no habéis empezado el varón aún Vamos 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 Hay lineada aquí de Zetas Vamos 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 ideas Men Vamos Como Vamos Vamos go Vamos Bueno Come vale y bye y me del todo, deciros que agradezco de corazón los comentarios, los likes y dejadme los comentarios también campeones que queréis que traiga al canal, y bueno chicos un placer y chao